Vamos ahora a tocar la pieza que se titula Argentina. Es una obra del folclore norteamericano. En esta obra musical vamos a observar que tenemos el Fa sostenido. Como lo estamos marcando aquí en este momento, el Fa sostenido. Lo que es decir que cada vez que aparezca la nota Fa, debe hacerse la posición de Fa sostenido. La vamos a encontrar aquí y la vamos a encontrar aquí. Solamente en dos momentos en toda la pieza. También vamos a encontrar algunas notas agudas, como el re agudo, que está por acá. El do agudo que aparece aquí aparece también en esta dirección. Luego se repite otra vez el re agudo, por acá. El do agudo nuevamente y otra vez el do agudo. Recordemos que si no estamos seguros de la posición de una nota, la posición de las manos, entonces podemos revisar las tablaturas que se publicaron la semana anterior en el aula virtual. La pieza está en la década de cuartos. Entonces, para empezar a tocar la canción, la música de Alicia K, vamos a hacer una cuenta de 1, 2, 3, 1, 2 y tocamos. Recordemos colocar, primero colocamos la flauta antes de hacer la cuenta, ¿verdad? Colocamos la flauta y luego ponemos la cuenta. ¿Listos? 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Gracias!